Cristian Nodal se ha mantenido bajo el ojo público luego de confirmar su nueva relación con la cantante Ángela Aguilar luego de varios días de especulaciones sobre un romance entre ambos. La noticia ha generado revuelo tanto en redes sociales como en famosos medios donde incluso el conductor Pedrito Sola remetió contra el cantante y aseguró que, cambia de mujer como de calzones. Esto sumaba a las polémicas rupturas del cantante de Regional Mexicano, internautas han comenzado a preguntarse quiénes han sido las mujeres que han formado parte de la vida de Nodal románticamente. ¿Quiénes han sido novias de Cristian Nodal? Luisa Fernanda Macías. Durante su época de preparatoria en Cahorca, Sonora,